El Museo Antonio López Torres de Tomelloso ha acogido el acto de clausura del curso escolar 2022-2023 con la participación de toda la comunidad educativa y con la asistencia del alcalde Javier Navarro y varios miembros de su equipo de gobierno como Antonio Calvo o Eloisa Perales. También ha estado presente la anterior concejala de Educación y Cultura, Nazaret Rodrigo, para quien el alcalde ha tenido unas bonitas palabras de reconocimiento a su labor durante todo el curso escolar. El acto ha servido para entregar los reconocimientos de los distintos certámenes de este curso y de la muestra escolar de teatro. Una cita que sirve para concluir un curso escolar que sin duda es motivo de celebración para toda la comunidad educativa. Una fecha muy especial tanto para el alumnado como para los docentes poder concluir un nuevo curso escolar sin incidencias, recogiendo un poquito los resultados durante todo el año, tanto de los alumnos como de los docentes, que nos hemos implicado en una educación muy inclusiva, en una educación muy integral en todos los ámbitos y todas las materias. Y principalmente lo que queremos resaltar es nuestro compromiso desde el Ayuntamiento de Tomelloso, que en unos días hemos empezado nuestra andadura y vamos a continuar trabajando por Tomelloso, principalmente en las áreas educativas. La participación de las familias va a ser fundamental en esta legislatura y se pretende contar con ellas en la toma de decisiones, así como aprender de los equipos directivos y de los profesionales, para que en conjunto puedan determinar hacia dónde ha de dirigirse la educación en Tomelloso y el futuro de los alumnos y de sus hijos.